mirar lo que hoy les he preparado a mis agapornis a mis parejitas de agapornis que están cuatro de mis parejas con nidos en la época de cría que ha empezado ahora en septiembre mirar está hervido una pasta esas bolitas se llaman aquí en españa maravilla es de esta bolsita mirar yo les yo le he puesto esto para que para que esté cerrado se llama maravilla es muy barato esto y yo le hago hervir pero muy poquito muy poquito que no quede muy blando ni duro muy poquito le hago hervir entonces está en lugar de poner un arroz un día se le pone arroz otro día se le pone esta pasta se llama maravilla también está zanahoria esta patata hervida ojo la patata cruda es tóxica pero cocinada hervida no es tóxica vale así que mucha gente me pregunta hay esto es la zanahoria por ejemplo es tóxico ahí está el arroz a ver si yo les pongo a mis agapornis ustedes creen que va a ser tóxico yo me informo antes de darles de comer a mis agapornis y yo me informo bien vale así que está además esa pregunta que me digan y esto que le estás dando de comer es tóxico no señores si fuese tóxico no le daría yo a mis agapornis y luego ya ustedes si quieren les dan y si no no les dan yo comento lo que hago yo con mis parejas bueno está también está como les decía patata hervida zanahoria hervida guisantes estas bolitas aquí en españa se llaman guisantes me parece que en sudamérica depende el país se llama a ver ahora no me acuerdo cómo se llama pero aquí en españa se llaman guisantes ok está puesto también huevo duro está puesto un poquito de espirulina micro bread y bread max ah bueno también la mixtura unos granitos de semilla de mixtura de berzelaga y para colgarles les pongo pimiento verde bien lavado con un chorrito de vinagre les pongo en la jaula que también les encanta esto les he puesto con alambre para yo colgar en la percha donde más tiempo están ahí es donde yo les pongo así les pongo la fruta o la verdura un trocito colgada en la jaula ok así que ya está esto es ojo mis agapornis solamente comen hervido cuando en la época de cría y más cuando están con pollitos es cuando comen la comida hervida si no no aceptan el huevo duro si en cualquier época del año les encanta el huevo duro así que eso sí que les pongo pero ya que para que no esté solo el huevo duro siempre le pongo una base de arroz hervido vale así que ya está y voy a ponerles ahora en las jaulas todo esto se les pone por la mañana a primera hora de la mañana para que ellos coman con gusto y como a las 3 4 5 de la tarde ya se les retira vale porque ya se pone seco ya se pone feo así que hay que aprovechar ponerles a las 7 8 de la mañana vale bueno ya está venga adiós adiós vale pues t system vale con gusto vale 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 Bon vale 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 Gil af ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.